Hola que tal amigos de YouTube, buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos nuevamente a mi canal Aprende con Gibson y el día de hoy te voy a dar, y normalmente lo estamos haciendo día a día en nuestras aulas de clase, 5 errores comunes que cometemos al utilizar libros de texto, así que quédate en este video porque a continuación te los voy a decir. Vamos a ello. Bueno, muchísimas gracias por quedarte en este video y sí, como lo escuchaste, los libros de texto a la hora de ser utilizados dentro del salón de clase normalmente estamos cometiendo errores sin darnos cuenta. Ya sabemos que los libros de texto están concebidos como un material de apoyo para todos los profesores y deberían ser un material curricular más. Como otros elementos de enseñanza, los libros son algo natural, pero también neutral. Todo depende del uso que se les dé. En este video te voy a dar estos 5 errores comunes que todos alguna vez hemos cometido a utilizar libros de texto que se suelen cometer con frecuencia entre todos los profesores y que deberíamos evitar a toda costa. El primero de ellos es que normalmente tratamos y lo que hacemos es convertir el temario del libro en nuestra programación general. Uno de los errores con los libros de texto es convertir los temas que aparecen en el índice del libro en la única programación docente real. En estos casos el objetivo es dar todos y cada uno de los temas del libro, uno a uno, de forma lineal, incluso con un ritmo temporal muy marcado. En algunos colegios antes de comenzar el curso se marca un calendario que asigna un tema cada 15 días, pase lo que pase, ¿de acuerdo? Así el niño haya cumplido con esta competencia o no. Este error cambia toda la perspectiva de lo que debería ser la enseñanza. El profesor pasa a estar al servicio del libro, en este caso, cuando debería ser justo lo contrario. El segundo error que cometemos al usar libros de texto es seguir al pie de la letra todo el contenido que ahí se marca. El segundo de los errores con los libros de texto consiste en seguir punto por punto, página por página. El contenido que aparece en dicho libro de texto, sin incluir absolutamente nada. De tal manera que ni una sola página del libro ha dejado de ser leída, vista y trabajada en el aula. ¿De acuerdo? Es muy importante variar el contenido y anexar contenido de otras fuentes necesarias para el aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿De acuerdo? El tercer error que cometemos es que abordamos los temas según el libro de texto. Un tercer error consiste en abordar los contenidos según la única perspectiva y enfoque que aparece en dicho libro. Recuerda que este libro está creado por uno o varios autores, pero muy pocos autores que tienen una perspectiva única del contexto que estás trabajando. Lo importante es buscar ampliar nuestro marco de visión para poder incluir todos los puntos de vista, todos los enfoques a los temas específicos. ¿De acuerdo? El profesor no aporta otros contenidos o los remodela para enriquecerlos o que sean más comprensibles, sino que va directamente con lo que aparece allí y no sale de ese campo de visión. En el mejor de los casos, solo hace en pequeños aspectos. Más adelante, cuando llega la hora de la evaluación, exige que sus estudiantes reproduzcan al pie de la letra el contenido que allí está marcado, sin darle la oportunidad de salir de ello y, por supuesto, generar un pensamiento único y crítico, que es lo más importante cada uno teniendo un punto de vista específico de ello. El cuarto error que cometemos al utilizarlos es que realizamos todos los ejercicios que están planteados allí, únicamente y exclusivamente. Esto es uno de los errores con los libros de texto más extendidos. Consiste en enviar a los alumnos que hagan todos los ejercicios del libro, obligatoriamente. No importa que las actividades sean repetitivas, inadecuadas, en la secuenciación de la dificultad, todos los ejercicios tienen que estar hechos y allí es donde entramos y caemos en el error. Recuerda que cada uno puede aprender de formas diferentes, por supuesto, y debemos adaptar al nivel de nuestros estudiantes la complejidad de dichos ejercicios. Por eso es que tal vez tengamos algunos estudiantes que fracasen, porque solamente estamos midiendo las cualidades que trae el libro y no más allá de ello. El quinto error que te traigo en esta pequeña lista se trata de los exámenes de la editorial, la gente que hace el libro. Todas las editoriales ofrecen modelos de examen en cada uno de los temas. Se trata de un material complementario y de apoyo al profesor, que no hay que seguir al pie de la letra, te lo aconsejo. Sirven de referencia, mi querido amigo y amiga, para tener unos modelos de ejercicios o exámenes o para sacar de un apuro. Si es que no se ha dado tiempo de prepararlo, lo cual considero que es una de las cosas que debemos evitar. Además, planificar con tiempo. El problema es cuando estos modelos son las pruebas de evaluación habitual. Siempre o casi se usan esos exámenes que aparecen en la plataforma del libro digital o los que nos envía la editorial. Algunos chicos y también sus familiares, que son espabilados, se suelen hacer con esos exámenes. Tienen un amigo profesor. Ellos mismos son profesores. Los buscan en internet y se preparan los exámenes sabiéndose ya las preguntas. Todos y cada uno del material que trae cada uno de los libros, todos están subidos a la internet. Los exámenes, las guías de estudio, la resolución de los ejercicios. Así que, si te guías completamente por ello, de estarás dando la oportunidad a ellos de, uno, hacer trampa. Dos de no comprender el contenido sin no saberse las respuestas memorizadas. ¿De acuerdo? Porque ya lo hubieron montado en internet, realizado por otra persona. ¿De acuerdo? Recapitulando, mi querido amigo, amiga, colega. Te he presentado cinco errores al utilizar libros de texto que, en algunos casos, muchos profesores hemos estado utilizando. Pues, mi querido amigo, amiga, si este video fue de tu agrado, déjamelo saber dándole un like así de gigante. No olvides suscribirte, porque semana a semana publico videos solo para ti, mi querido colega, amigo, profesor. ¿De acuerdo? Como siempre, mi nombre es Gibson Marval y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.